Durante toda la vida siempre he estado dedicado al sector agropecuario. Nací en una familia de origen campesino y siempre he cultivado. Nosotros tenemos acá un proyecto productivo de albahaca. Aquí la producimos desde la semilla. Bueno, en cuanto a la vía, la carretera que abrieron para nosotros ha sido algo muy bueno porque la vía nos acercó bastante. Nos quita un poco de kilómetros y obviamente tiempo en recorrido. Con el proyecto de la concesión Alto Magdalena y de la ANI, abrieron la vía desde Girardot hasta Puerto Salgar. De beneficio hemos tenido que estas fincas se convirtieron en una vitrina para el sector agropecuario. Los proyectos que podamos desarrollar aquí, pues mucha gente va a pasar, los va a ver y pues vamos a tener más afluencia de posibles clientes, turistas, muchas cosas más beneficiosas para la región. Eso es satisfactorio, bien, 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 bien satisfactorio. Eso me llena de mucha felicidad. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.